Y hola gente de ShinoNight estamos en otro videito para el canal con nueva información sobre la actualización Pero antes de eso comencemos con algo muy importante y saltándonos la intro al Tokamiray Prácticamente RealGames va a ser un sorteo, si como escuchaste, como la anterior parte la semana pasada hicieron un sorteo La semana, semana pasada hicieron ya un sorteo, el día de hoy no va a ser diferente Con la nueva actualización, nuevo sorteo a las 4.30pm prácticamente tienes como unos 40 minutos para entrar al sorteo y participar Obviamente esto será por el Discord de RealGames que lo encontrarás en la descripción, si participan Por lo normal ya sabes que dan líneas de sangre, río o RealCoin, si no me equivoco o algún artículo prácticamente de ShinoLife Ahora si que si, vamos con la actualización del día de hoy Comenzando con el video que prácticamente ya habíamos comenzado, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar ese pedazo de like que se te agradece Como dije al principio, RealGames está haciendo un sorteo, así como hizo las semanas pasadas Prácticamente por sus actualizaciones que está lanzando Con nuevo mapa y nuevo sistema de ranks Y también el sistema que podemos ver la actualización en la parte de abajo de la derecha Podemos ver que dice versión 160 de color verde Dicho eso, el tweet de RealGames es de este que te muestro a continuación en pantalla y lo podrás ver Si tienes como 40 minutos después de ver este video para ir a participar o si no, activa la campanita Por lo normal están haciendo casi sorteos cada actualización, así que es momento de no perderte ninguno No olvides suscribirte y no, también algo muy importante y es que el canal también está haciendo un sorteo En el video de códigos que publiqué prácticamente hace una horita Vea ese video, coméntame tu ID y déjame saber que prefieres Elemento, líneas de sangre para el siguiente sorteo Porque el canal tampoco se queda atrás Obviamente deja tu like y activa la campanita para saber si eres el ganador o la ganadora de este sorteito del canal Ya te digo por ahí, nos vemos en el directito dentro de una hora Para saber que da RealGames o que dio a los ganadores Y también para estar en directo con la nueva actualización y consiguiendo la nueva línea de sangre que tenemos en el juego Ahora sí que sí, yo por aquí me despido Ve rápido al canal de Discord de RealGames Antes de perder este hermoso sorteito que están haciendo ahí Te lo dejo en la descripción, el canal y el Discord de RealGames Ve corriendo a participar antes de que te lo pierdas Ahora sí que sí, hasta la próxima y adiós Yo soy Mar48 y esto fue ShinoLives Nos vemos en un siguiente videito y demás Bye bye